El sonido correcto La borrilla lo viene Corre, 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 corre Bueno, vamos con las... Tras haberte limpiado entera Vamos a darte el segundo objeto A ver qué es Tienes que adivinar lo que es, ¿vale? Aquí lo tenemos en la cámara Entrégaselo A ver, con cuidado, ¿eh? Que es frágil, cuidado Ay, ¿qué haces, pelu? Esto es algo de la mañana Te falo Te lo he dicho Esto es con la gallera Pero tienes que adivinar qué es Sí, claro Un pato, no, que está claro ¿Qué es lo que ha salido de él? ¿Cómo le hago interpretar? ¿Esto qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Esto es una mierda de esas de bronca Te la vas a acabar quedando tú, o sea que... ¿Qué es esto? ¿Qué forma tiene? El pene es que no es Más alto que no es ¿De pene? No Vale ¿Cómo no es tan fácil? No es fácil, no ¿Eh? Puedes pasar si quieres ¿Pasas al... 3-0, cierto? A ver, ¿cómo es? ¿Me lo pones como es? Eh, como quieras Pónselo así ¿Así? ¿Así? Sí Bueno, no, pues... A ver, que no es un pelé recto Sí Para todos los pajilleros de YouTube Venga Tenemos una pista Se come Se come Un pollo ¡Correcto! No, es que... Vale, entonces Vamos a preparar la segunda Espera, que quiero grabar Cómo se prepara la segunda O sea, la tercera, perdón Ya tienes pista Pero queremos que hagas la tercera ¿Vale? Un segundo Y bueno ¡Corre, corre, 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 corre! No, pero no Pero... Así Muy bien Correcto No te toques la venda Más así Venga Ya sí, vale Como ya tiene la prueba La pista Ponle la mano Alba, por Dios Por favor No por Dios Confías en nosotros Confías en nosotros Confías Alba, no tapes la cámara No la apuntes No la apuntes No la apuntes No la apuntes Un poco No la apuntes A ver Es que me has lapado Levanta la cosa Levanta la cosa Te lo prometemos Al perro le hemos lapado No te preocupes A ver Venga, Jenny Confía No Otra oportunidad Tócalo otra vez Otra vez Otra vez, Jenny Venga No era una lengua No era una lengua Venga Jenny No era una lengua Venga 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 Da igual Venga Jenny, por favor Que la cinta corre Jenny, por favor Jenny Bájate en el taburete Que estás muy alto Jenny 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 Jenny, por favor Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ya no he tocado antes Jenny Toca la última vez Jenny No es nada malo, ¿vale? En serio No es nada malo Ni nada asqueroso Confía a ti No es nada malo No es nada malo Después de tres años No vas a pisar Pero es que espera Espera un momento Porque no veo Espera Es que la cámara no ve, joder Espera a ver A ver Con preferida ¿Vale? Venga Tú Pon el dedo Déjame poner ningún bicho Que no es ningún bicho Que no es ningún bicho No es ningún bicho Venga Que no es ningún bicho No es ningún bicho A ver Jenny A ver Que no confía en él ¿Vale? No Tiene que ser como yo digo Mira, a ver las marcas A ver, a ver A ver, a ver Estamos, estamos Relaja Ya acabo Venga, la última ya, ¿eh? Déjala, déjala, Mónica Déjala a ella, porque es que si no A ver, a ver A ver, a ver, si no metes hasta el fondo No te preocupes, por el dedo que me mancha Ni mancha, ni... que no, mira ¿Cómo come el fondo? ¿Qué es esto? Te está limpiando a mí, no da igual Como puede ser, venga, cuja No, me haces, me haces Es algo A ver, que se quite la venda ya, porque es que Era el codo de Feli A ver, opiniones, Jenny ¿Qué te ha parecido el codo de Feli ¿Qué te ha parecido el codo de Feli? ¿Qué te ha parecido el codo de Feli? Ya eras que no risa Ya que estás metiendo el dedo en una vagina Trending topic en Twitter ¿En serio? Trending topic en Twitter ¿Qué cosa es eso? El lo más buscada del codo de Feli Hijos de puta, los abuelos El Twitter, el Twitter, porque la película es una torreza No jodas que yo Twitter no tengo ¿No cariñas? ¿Estás segura? ¿Tú ahora mismo podrías ir a hacer tu regalo? Mucha suerte y ya de paso siempre a los cacharros Vale, pero te corta la cocina atrás, ¿no? Hasta la cocina ¿Y aquí qué pone? Tu regalo Vamos a hacer la última La última La última Por favor, cabra Grado de aquí Vale, un momento ¿Estás feliz? Es feliz Vamos a hacer la prueba de... Debería tener no mucho tiempo, pero unos dos minutos ¿Vale? A partir Eh, en el carácterlo de la... De la media hay una moneda al codo ¿Vale? Tienes que conseguir Coger la moneda Ayudándote solo de las manos No puedes ayudarte entre las manos Es decir, si tú metes una mano en este lado No, no, tú sola Tienes que conseguir Coger la moneda sin tocarte tus propias manos Sin ayudarte con el cuerpo ni nada ¿Vale? Solo la mano Solo las manos Luego el dinero no es lo de Wurz Es que no estoy pegando ¿Vale? Espera un segundo A ver A ver, espera, espera un segundo Tendrías... Tengo tiempo, Tino Deberías tener, no mucho tiempo, pero unos dos minutos ¿Vale? A partir De ya, venga Joder Me lo tengo en el codo de feliz Fuera de la mesa Ahora, mete la otra mano en el otro lado ¿Por qué? Claro, lo metíais a la vez A ver A ver A ver la mesa Sí, se ha puesto muchas medias en su vida, gente Se se rompe, no pasa nada ¿Eh? Empezamos Vamos a ver Son las mías para zapatos, así que... Así que si me las cargo no pasa nada, ¿no? No te toques las manos, Jenny No, no, te estás ayudando, las manos separadas ¿Dónde está la moneda? ¿Pero ha hecho así? Deberías... ¿Puedo? ¡No! Venga, sigue, 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 así, pero si las manos así separadas Venga, quítatelas ¿Y ahora? Te estás ayudando en el codo Joder Joder Venga, venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga, vale Joder Venga Volvemos Esa mano Esa mano Tocate a mi la tela Tocate a mi la tela No Tocate a mi la tela ¿No? Aquí estás jugando, eh Si Parecía fácil ¿Es una madre? Si te ves Ahí está Si te ves ¡Bravo! Ahora tienes que opinar de quién es cada moneda Sí, claro ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, aquí tenemos a Jenny ordenando la pista ¿Cómo era el momento? Ya sabe cuál es Es el momento de... Consigo mismo A ver, léela, por favor Tu regalo se encuentra en la cocina Mucha suerte Y de paso limpia los cacharros Bueno, pues creo que... Ya sé lo que tienes que hacer No, tienes que ir a buscar tu regalo Busca tu regalo, venga, vamos, rápido Que no queda mucho para ahora Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No, 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 parece que por ahí no está Parece que por ahí no está Hay más pistas, pero no te has fijado muy bien Venga Ya Vamos ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? ¿No te has fijado bien en el puzzle que te hemos dado? Yo que tú volvería y le volvería a mirar No la voy hemos tirado en la cuenta y me va a buscar hasta acá Los caras los abaderos, entonces por ahí Claro ¡L fellow wucher! Bien, nunca se la dio bien hacer puzzles Ha movido todo a normal No pasa nada, esas medidas luego te las tienes que poner en la cabeza Ya cambia las letras Bueno, parece que nos quedamos en los dos años haciendo puzzles No pasa nada, seguimos Ya estamos casi También, que cabrón el que haya elegido la foto, que cabrón Tú sabes lo que es No, no, pero bueno Muy bien, esto, ¿qué es? Pues vete a buscar, corre, corre, corre Sí, tiene un mecanismo oculto, es muy ancestral, ten cuidado Palabras mágicas, ábrete ese... ¿Cómo se abre? ¿Tira? Tira Y encontramos a Adriana Lobo Yo creo que ahora que se siente, siéntate en el sofá Bueno, estás preparada para ver los regalos de este juego Por supuesto Adelante Primero, ¿lo has pasado mal antes de abrirlo? No, es muy bien ¿Lo has pasado súper bien? Muchas gracias Te hemos hecho muchas perrerías No, quizás no la de que queríais comer bebida al final No, pensaba que lo peor era la comida de gato, pero no pasa nada Y la boca de Félix Y la boca de Félix Está todo grabado Cuando subamos a YouTube, cuenta de ÁngelBRG Ahí podréis encontrar todos el vídeo Y la repetición con los mejores momentos Primer regalo No se ve muy bien ¿Puedo ver esta luz? Espérate, hombre Es que es el último día de crema, lo he dicho Es que no huele a crema Te has oído mucho el olfato, ¿no? Para más cosas también, para el minable Venga, abre Bueno, qué gacho luces, tengo que grabar estas luces, por Dios Es que no Qué gacho, Dios, tanta luz, no que me quedo ciego Ay, pues me hacía falta, que me había jodido ¡Bravo! ¡Uh! No he elegido yo, bravo Atención, eso me interesa, Alba, confesiones Te voy a apuntar a lo que vienes en la cabeza La mirada ha dicho Ay, pues me hacía falta, pero si lo sabías Y nos volvimos la cabeza para notar un poco de regalo para ti Pero eso no se dice Sí, somos unos cabrones ¡Uh! ¡Siguiente regalo! ¡Cabrones! Además, tu color, el color de los locos ¡Uh! ¡Sí! Si quieres te lo abro yo y te lo hago diez cachos ¡Uh! ¡Toma! Así que me lo cargué de puta madre ¡Toma! Bueno, bueno, que experta en relojes, ¿verdad? Ni que hubieses tocado muchos iguales A ver, es un puto reloj de plástico, ¿vale? No es un reloj de oro ¿Será el segundo que rompo? ¡Ah! ¡No os voy a romper la casa! ¡No os voy a romper el reloj! ¡Una poliobra! ¡Una poliobra! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo está bien? ¡Tray! Es que el otro... ¿Veis? Por eso no lo tenía a abrir Porque no... Es que el otro estaba de... El otro estaba de... Estaba atarao, entonces... Empujándolo en medio ¿Qué haces? Están las tijeras, estas... ¡Ay, qué... Así que han dicho... Bueno, ahora hay que hacerle cortes Para que quepante los partas ¡No! ¡Qué calo! ¡Qué calo! Gracias ¿Qué pasa el segundo regalo? Pero luego abre la revista Esto le voy a poner musiquita de fondo, ¿no? No puedo Súper sozo ¿Verdad? ¡Uuuuh! ¡Qué joder! ¿Qué te vas a arrepentir? ¿Qué te vas a arrepentir? ¿Qué te vas a arrepentir? Hacemos a la cara ¿Dónde es? Para toda la posibilidad ¡Guau! ¿Quieres una vez que haces esto? ¡Es un marcapasos! ¡Ya lo estoy idiotas! ¡Uuuuh! ¡Bravo! 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 ¿Ha salido algo? No lo sé. ¡Lo hemos petado, tío! ¡Lo hemos petado! Bueno, espera. ¿Eh? Espera, espera. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Por favor, despide el vídeo, como se merece. Con lo que... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¿Cómo dice? ¡Arriba! Baila mi ropa, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi ropa, que ya está buena Pa' que lo...